Los directivos del colegio de la enseñanza se sienten orgullosos porque esta institución educativa siempre ocupa uno de los mejores puestos a nivel departamental. La rectora del colegio privado de la enseñanza, la licenciada Luisa Margarita Bermúdez, se siente orgullosa del nivel académico que tiene su colegio a nivel departamental y nacional. Casi todos los años sus estudiantes obtienen un buen puntaje en las pruebas IFE. Pues nosotros como institución nos sentimos plenamente realizados y muy contentos que nuestros estudiantes se destaquen en su parte académica, en su parte de valores, en su parte artística. De verdad que estamos muy complacidos. Felicitamos a los padres de familia del joven Juan Diego Parales Omoji porque es un trabajo, un trabajo que se hace en conjunto, tanto la familia como el colegio. Y eso viene desde cuando el niño empieza a estudiar, desde los primeros años. Entonces de verdad que para nosotros es muy satisfactorio que nuestros estudiantes se destaquen en su parte académica y en su parte de valores y en este caso el joven Juan Diego con ese puntaje tan alto que obtuvo en las pruebas de saber de este año. Según la rectora de la institución educativa La Enseñanza, Luisa Margarita Bermúdez, dijo que el estudiante Juan Diego Parales se enfermó un día antes de las pruebas IFE. Sí señor, eso fue una realidad. El joven estuvo bastante delicado de salud. Desde los dos días anteriores tenía como una, tal vez una epidemia, alguna virosis, más bien. Lo estaban tratando sus padres que son médicos, lo estaban tratando. Sin embargo ese día se le manifestó bastante, bastante grande fue la manifestación de su problema estomacal. Pero gracias a Dios vea los resultados del joven. Yo creo que si hubiera estado en todas sus capacidades y habilidades los resultados habían sido mucho mejor. Pero sin embargo nosotros siempre confiamos en él porque es una gran persona, muy responsable, muy comprometido. Una persona que le gusta leer muchísimo, lee todo el tiempo, le gusta investigar, consultar. Entonces es un joven de verdad que tiene muchas, muchas cualidades. Los estudiantes del Colegio Privado de la Enseñanza se han destacado siempre en las pruebas del IFE en el departamento de Arauca. Pues sí, afortunadamente, gracias a Dios, los jóvenes acá en el colegio han tenido muy buen rendimiento desde sus inicios. Desde que estamos en la promoción del año 2000, todos los años pues tenemos jóvenes que se destacan en su rendimiento académico. Como les decía en un comienzo, todo es un trabajo de familia y del colegio, es en conjunto. Y los chicos que son muy afortunados y bendecidos para lograr todos estos triunfos. Esta institución educativa continuará educando más jóvenes en la capital del departamento de Arauca.